Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, mire compañero, amigos televidentes, me dicen que Juan Manuel Méndez, General Juan Manuel Méndez, andaba ayer por Santiago trayendo unos colchones. Ay, ¿para qué? Porque los miembros del 911 estaban durmiendo en el suelo. La denuncia que usted había hecho desde el PLD aquí. Pero hace rato, hace rato, pero este hombre ha pasado con 800 millones de pesos en licitaciones para ambulancias. No pudo meter ahí 100 milloncitos para los colchones. Gracias a Dios llegaron los colchones. Los incentivos. Tenemos video. Tampoco lo han pagado. Tenemos video de los técnicos, los choferes, que el próximo lunes van a huelga. Y el 9-1-1, eso nunca se había visto en este país. Una huelga. Esa era la niña linda del Palacio Nacional el 9-1-1. De Gustavo Montalvo. ¿Tú te imaginas? Gustavo Montalvo a la cabeza. Y Zoraima, que fue la que diseñó esa cuestión, la candidata vicepresidencial de Abel Martínez, era la encargada de darle seguimiento a todo ese proceso. Y eso nunca tuvo problemas. Tenemos video, señor director, de esa protesta que van a tener los muchachos en contra de Juan Manuel Méndez la próxima semana. Cuando lo tenga listo, avise, por favor. Suelta. Hoy día, compañero, le habla Francisco Javier, presidente de ATRAN, Asociación de Técnicos de Transporte Sanitario. En estos momentos, queremos invitar al personal de la DAE, a los técnicos de transporte sanitario, a las enfermeras, a las licenciadas, a los médicos, a participar en la actividad que tendremos el lunes 15 a las 8 de la mañana frente al edificio de la DAE. Esto es, en reclamo de todas las mentiras que ha hablado el general Juan Manuel Méndez, director de la DAE. Gracias. Les invitamos a todos a participar en este encuentro pacífico y cívico. Ven a luchar por lo que te corresponde. Te esperamos. Como la gente cae. Nombre tan serio como Juan Manuel Méndez. Mentiroso. Un hombre que ha dado la cara y los problemas que se le ha presentado a Juan Manuel Méndez. Desde que se metió a político, perdió la estima que tenía en el pueblo. Pero Juan Manuel Méndez no ha hecho campaña por políticos. Claro que sí, ha salido en los medios diciendo, estoy con la reelección de Luis. Juan Manuel Méndez ha sido un profesional llevado por el PLDE a esa posición. Desde que llegó dijo, nadie me ha tratado mejor que el presidente Luis Sabinadero. Pero eso no está mal que él lo diga. Danilo a veces ni la llamada me cogía. Oigan, señores. Pero que es así, usted lo sabe. Hay gente que debieron envenenar a los chiquitos. No, no, eso no es así. ¿Cómo te va a pedir que me detenga a Danilo Medina? ¿Qué es eso? ¡Habla! ¡Hola! ¡Bien! Te hablo aquí de los archivos metropolitanos. Adelante, hermano. ¿Qué pasa, Martín, de socios? El parque no puede tener hasta orines en vaso. ¿A qué? Tiran orines, orines. ¿Pero cuál de los dos parques? ¿El que inauguró a Abel ahí? Sí. ¿El parque nuevo? Perdóname, perdóname. Yo estuve ahí anoche. Eso está bello. Y esos dos parques están, mira, como una tacita de cristal. Los dos lo vi yo anoche a las nueve. El parque de la mujer y el parque nuevo de los jardines. El que está arriba y el que está abajo. Los dos lo vi bien. José, es que viene gente y tira botellas. Yo vivo aquí en los jardines. Tira botellas. Bueno, yo te estoy diciendo que, perdóname. No, y desaprensimos ahí donde quieras. No te estoy diciendo que no. Lo que te estoy diciendo es que yo estuve ahí anoche. Y los dos parques, yo lo vi, oye, impecable. Orgullo de los jardines metropolitanos, esos parques. Yo ya he visto y me sorprendí de lo que había ahí. Una preciosura, José. Esa es la manera de haber agradecido al pueblo. Pero hay que conservarlo, eso hay que preservarlo ahí. La comunidad es que tiene que ponerse ojo visor. La comunidad. ¡Hola! ¡Hola! Aquí había policiales. ¡Hola! Los hay. Dígalo. Bien, óyeme. Yo quiero un pequeño mensaje para el director de migración. Es el primer sinvergüenza. El director de migración es el primer sinvergüenza que debería estar preso. Eso es verdad. Óyeme lo que te voy a decir. La policía, interior y policía, el presidente debe tomar decisiones en esta vaina. El daño que le ha hecho ese elemento al país con la migración de San Miguel, él no se lo imagina. A que sepa. Migración está lleno de delincuentes, de barrio. El policía ha votado de la policía. Que lo engancharon por ahí. No, tú relajes. Sí. Ese señor no tiene familia, el director de migración. Y el presidente es más malo. ¡Qué peor que él todavía! No, eso no sirve. Nunca ha servido. Óyeme, ¿qué es lo que está pasando en una sociedad como la de nosotros? ¡Qué delincuente! Óyeme, óyeme. Tú eres ladrón. ¿Verdad? Ajá. Y te nombran en una institución del Estado. Y narcotraficante tú eres, lavador. Y te nombran. Y te nombran con privilegios. Y te permiten aspirar en este país. Y te hacen diputados. Sí, y senadores también. ¡Hola! Amén. Tira pa'lante. José García. Dímelo. Tú sabes que todo el amparo, el amparo nosotros que no tenemos abierto, tú eres uno de ellos. Estamos aquí, estamos aquí fijo. Pero oye, yo te voy a decir, tenemos que ser conscientes para hablar de la migración. Aquí que legalizó todos los haitianos ilegales fue Danilo Medina. Tenemos que ser conscientes. Eso está claro. Pero es un grupo de haitianos, no son todos los ilegales. Hermano, no salga a desinformar a la población. Pero por eso, por eso no se puede decir que todos los haitianos no sirven. Hubo un plan de regularización y naturalización para un grupo de haitianos. Que lo hizo el PLD ahí. Que estaban en el limbo. 50 millones de dólares. Estaban en el limbo. A través de las gobernaciones. Por una responsabilidad de los gobiernos dominicanos. Pero ¿y qué le interesa? Y a mí hay que buscarle una solución a esa vaina. Pero ¿qué solución hay que buscarle esa vaina? Claro que sí. Es que la constitución, es claro en eso, deportación es que no tiene papel y se acabó la vaina. Hoy es gente que nació aquí. Que nació a dónde. Claro. Pero el que nació en República Dominicana, la constitución no dice que es dominicano. José, es gente que entró, óyame. No, espérese. Como bracero a República Dominicana. ¿Y qué importa? Porque el gobierno hizo un acuerdo con Haití. Pero perdóname, la constitución de este país es bastante clara. Aquí dominicano es el hijo de dominicano. Yo lo sé. Y acuérdese, si usted... Pero esa gente había que buscarle una solución. Pero ¿qué solución le vamos a buscar? Lo que establece la constitución. Usted y yo no tenemos que buscarle soluciones de gobierno. La solución de lo que establece la ley. Es que el Estado Dominicano fue que, óyeme, que provocó eso. No, no, no. Sí, el Estado Dominicano contrataba a bracero. Eso fue. En Haití. Deme un segundo. Pero está bien. Contrataba a braceros en Haití. Pero tú puedes contratarlos. No, 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 no. Óigame. Y deportarlos de nuevo. No. Y cuando se le vence el tiempo del carnet que tiene, es para atrás. Pero el Estado no los llevaba. Pero entonces... No diseñó un mecanismo para recogerlos. Pero eso no le da a usted ningún derecho de que usted tenga un muchacho aquí en el país y siendo usted ilegal, su hijo vaya a ser ciudadano. Eso es imposible. ¿Y qué hacemos? ¿Lo matamos? No, no. Es que la constitución no establece que el que nace es República Dominicana es ciudadano. José, pero... Óigame ese en tránsito. Pero no es un millón de haitianos. Eso indica... José, se regularizaron. ¿Tú sabes cuántos? Eso indica... ¿Tú sabes cuántos? ¿Cuántos se regularizaron? Menos de 5 mil. Ay, sí, no me digas. Menos de 5 mil regularizados. ¿Y es que sí mintieron los 50 millones de dólares? Eso fue un disparate. ¿O se los robaron los cuartos que mintieron en esa vaina? Eso fue un disparate. ¿Disparate? ¡Hola! 5 mil regularizarían en Santiago. ¿Dónde lo metieron? ¿Quiénes se los llevaron? ¿Quiénes se los robaron? Pregunto yo. ¡Ah, doble! Pregunto yo. Porque ahora todos se los chacan a los López, se los chacan a el lavado de activos, a el narcotráfico. A Gutiérrez. ¡A Gutiérrez! ¡A Quirindo! ¡A César Anisador! A Miguel Gutiérrez, todo. ¡Guchelo, te quiero! Igual, hermano. Cuídate mucho. Cuídate, vale. ¡Bendiciones! ¡Hola! Buenas, buenas tardes. Buenas, buenas. Tira para adelante, socio. Baja el volumen y habla. Olvídate del televisor allá. Tira para adelante. Buenas tardes. Buenas. Buenas. No sabe la mecánica. Te puede cuidar, hermano. Cuídate mucho. ¡Hola! De una vez. Saludos. Buenas. Adelante. A su orden. Dígame distinguida. Te hablan de aquí de Santo Domingo Este. Adelante, Santo Domingo Este. ¿Cómo que le dicen a los serones o árganas que le ponen en el cibaba a los caballos? Es serones. Es serones. Le dicen árganas y le dicen serones. Cualquiera de las dos está bien expresada. Cualquiera de las dos. Sí. Ah, es para que los oyentes del PLD y de la FUPO, de la FUPO, que me vean, que oigan este programa, que aquí le tengo una árgana llena, no una, no más de dos, llena de mamila, para que dejen de llorar tanto. Llena de bobos. De mamila y bobos. Y ahora va Leonel a hablar los lunes, igual que Luis también. Tú lo que eres, una descarada perremeísta. No, no, ya tienes derecho a hablar. Una descarada perremeísta. Tienes derecho a expresarse. Habla. Una perremeísta. Aló, aló. En Pedernida. Hola. Voy a hablar, voy a hablar. Voy a hablar, escúchame, escúchame. José, José, yo te oigo a ti diciendo que se le va a preguntar a Leonel y que a Binader se le puede preguntar a Semanal. Lo mismo, el mismo sistema. No. Son periodistas comprados todos. Democracia. A Binader, ¿tú crees? A Binader se le puede preguntar que qué pasó con los 10 pesos de nosotros, que él dio 45 días para que nos lo quitan y nos lo quitan. Y van casi cuatro años. Eso también. ¿Tú crees? Perdonista comprado, Leonel va a hacer lo mismo. Su grupo. Son periodistas comprados. Su grupo. Que Leonel va a hacer lo mismo. El sí, lo mismo. No, no me diga, Aldo. Aldo, Aldo. No vas a tener la oportunidad de preguntarle a Leonel nada. Yo sí, también me van a llevar seguro. ¡Hola! ¡Hola! Adelante. ¿Este es un país democrático? Sí, adelante. Mira, en el periódico el día de ayer, Rubén Michara, el último administrador de la TV dijo que Punta Catalina salió por 2.422 millones de dólares y que él está dispuesto a debatir en cualquier terreno. Hermano, hermano. Con el administrador de la superintendencia. Antonio Almonte. Ese es sinvergüenza. Es una compañía internacional la que hizo la licitación. Y perdónenme los dos. Dame un segundo, hermano. Dame un segundo. No te sobes. Dame un segundo. Fue una compañía internacional que hizo la licitación. Ese Antonio Almonte es tan sinvergüenza, tan caradura, que en el año 2022 que el gobierno quería poner a disposición de los inversores internacionales las acciones de Punta Catalina y quería hacer un fideicomiso, Antonio Almonte valuó Punta Catalina en 2.450 millones. Claro que sí, porque era negocio. Pero yo, ¿cómo te digo? Era negocio. Tú vas a sacar a bolsa, por ejemplo, las acciones de Punta Catalina y tú le pones un valor menor de lo que salió la construcción. No, porque aquí se hablaba de un millón novecientos mil dólares que había costado. Mil novecientos. Mil novecientos millones de dólares. Y luego se habló. Que había costado y luego dijo el PRM que eran dos mil y pico. Dos mil cuatrocientos cincuenta millones. Pero en la auditoría que ha hecho la compañía internacional habla de casi cuatro mil millones de dólares. Hermano, la evaluación que le dio Antonio Almonte y Luis Abinader a Punta Catalina cuando recibieron fueron dos mil cuatrocientos cincuenta millones. Pero perdónenme, para mí quien tiene la palabra en estos momentos es el organismo internacional que hizo la auditoría. Es que no han publicado cuál fue la compañía. Sí, está ahí la información que ellos la dieron. No la han dado. Está ahí. No se sabe cuál es la compañía. Sí. Es de boca de Antonio Almonte. Lo que diga Antonio. El periodista toma la información y dice. Ahora. Por un asunto politiquero. Ahora. Electorero del momento. Ahora que lo diga. En el dos mil dos. Que lo diga Danilo. Dos mil cuatrocientos cincuenta millones. Que lo diga Danilo que él sí sabe y el equipo de ingeniero que tiene el PLD, que ellos saben. Es que los números están ahí, eso es claro. Que están a dónde. Claro que sí. ¿Quién recibió el gobierno? ¿No? Lo que hemos. Danilo que hemos. Los papeles. Aquí puede pasar cualquier cosa en este país. Este país pasa de todo. Óigame. Los organismos internacionales que financiaron. Sí. Tienen los papeles en la mano. Sí. ¿Por qué no ha salido a decirle a Antonio Almonte que es un mentiroso? Porque es un hablador. Pero yo quiero que se lo diga. Es que es un hablador. Yo quiero que esa comisión se lo diga. Y le diga a Antonio Almonte. Usted es un mentiroso. Mire, eso salió por tres mil dólares. O por tres mil millones. Por dos mil millones de dólares. Se lo está diciendo ahora Rubén Bichara. Habla. Hola. Yo le diga mucho. La verdad que yo le digo al señor. Señor limpia los aires. Hasta los demonios y de agarata los planes del enemigo. La verdad que no tenemos que estar cuatro como decían en mi campo. Sobre lo que está sucediendo en este país con estos derechos humanos. Que ya debían de estar por eso hace mucho. Porque él defiende los derechos humanos de las vecinas. Que resulta en el caso. Que a mí me dijo en persona. Sobre el asunto que yo le he contado a ustedes. Que yo fui allá y él me dijo. Si yo no veía televisión. Porque yo fui con mis tres hijos. Donde aquí es un derecho asistido. Que nos da la constitución. Que es todos los derechos. Y no te cuidan. Y no te cuidan. Y no te cuidan a ti. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3. Gracias a los choferes del Conchuk. Me dicen que somos. Óyame. Un toque de queda por Monumental 100.3. En todo el Cibao. La estación número uno en el norte. Monumental 100.3. Con Tony Parache programando en vía contraria. ¡Habla! ¡Hola! ¡Adelante! Mira para adelante, socio. Sí. Oye, José. Pero, caramba. Danilo. ¡Hola! Caramba, José. Pero, Danilo. No es lo más malo que ha pasado por allá. Pero nadie lo ha dicho, socio. Yo no le he dado ese premio. ¿A él todavía? Tú lo dices. Tú no te quitas, Danilo. Yo no se lo he dado. Porque si yo digo que él tiene que presentar los papeles de Punta Catalina. Es el que sabe. Hermano. La mala de cuentas es el que tiene que hacer auditoría. Pero, perdóname. Pero, perdóname. Pero está mal que yo le exija a Danilo que diga que es cuánto Punta Catalina. Pero los papeles están ahí. Pero el que es decirlo porque fue el que la construyó. Eso no está mal. Pero averígualo tú, José. Pero si él está ahí para eso y se le pagó para eso. A cierto presidente ese que tú te digas ahí que digas esa vaina. ¡Hola! ¡Habla! ¡Habla! Adelante, adelante. Bendiciones, hermano. Ni para eso, Danilo. David, porque como José me pelea mucho a mí, vuelvo y repito. Cuando alguien dice algo contra el PDD, es real. Y hay que buscarle la prueba cuando es lo contrario. Y lo otro es, José. José. Dime. Dios por Dios. Si somos seis o siete millones de votantes, yo te apuesto lo que tú quieras, José. Yo te apuesto lo que tú quieras, José. Si salen a votar, la mayoría, el PRM no gana. Maestro. ¿Por qué la gente no sale a votar? ¿Por qué no quieren los partidos? Porque no quieren votar. Entonces, Magín, me perdóname, Magín. Porque las opciones no sirven. No es porque el mío no sirve. Es por sinvergüenza que somos, José. Ah, pues entonces, pues no me digas a todos. Si la mayoría salen a votar en búsqueda, aquí la gente está decepcionada de todos los partidos políticos. Que no quieren ningún tipo de... Debe ser de esa vaina. Como él hablaba, de que cuando acusan a algún PRMista hay que buscar pruebas. Parece que es una línea. No, 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 no. Sergio, Tulio Castaño le pusieron la cámara y el micrófono y dijo exactamente lo que acaba de decir el televidente. Pero una pregunta, cuando tú vas a los tribunales, ¿qué hay que buscarte a ti? Pruebas, denuncias. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Pero, perdóname. El Ministerio Público debe investigar. Pero yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo, a mí, se me pone más bonita la cosa. Cuando yo le digo a usted, mire, usted es un ladrón, porque mire el video, usted es robando. Pero le dijeron que Punta Catalina estaba sobrevaluada a Punta Catalina. Espérese. Y no la han podido demostrar. Y está sobrevaluada. Y no la han podido demostrar. Maestro, hay una auditoría ya. No, esa auditoría. 3.400 millones de dólares. La hizo Antonio Almonte. No, no la hizo. Y se la llevó a Cámara de Cuentas. Antonio Almonte no tiene compañía de hacer auditoría. La mandó a hacer. Esa auditoría la mandó a hacer Energía y Mina. Él, él, él. Porque es correcto que cuando usted recibe un bien, si no es suyo, si usted lo ha construido, usted lo está adquiriendo, usted tiene que hacerle una auditoría. Pero que cuando la recibió, dijo que costaba 2.400 millones. Que él costaba 1.400 millones eso. Pero 39 millones de dólares aquí se pagaron, aquí daba el soborno. Vamos a ver a Servio Tulio Castaño, señor director, que lo tenemos por ahí. Hablando de que hay que buscarle prueba a los perremeístas ahora. Ahora hay que buscarle prueba. Yo pienso que lo importante, si esas acusaciones, ellos entienden que tienen argumentos, lo que procede es que apoderen a la Procuraduría General de la República y punto y se tabó. Es que ya desconfían de esa Procuraduría, Servio. Bueno, pero entonces, ¿qué le puedo yo indicar a ustedes? También la clase política tiene que entender que, y sobre todo, de los líderes políticos, que el sistema democrático se sustenta sobre la base de una serie de instituciones, que haciendo uso de ella es la única forma de que la podamos fortalecer. ¿Pidieron también los nombres de quienes Gutiérrez mencionó en su negociación para darse a conocer a estas personas, para que el país sepa quiénes son los supuestos narcotraficantes que supuestamente respaldan? Pero el caso Gutiérrez, ya esto es otra cosa. Esa fue una situación que se presentó en el pasado. Ese señor venía siendo investigado. Las autoridades locales cooperaron en esa investigación. Finalmente, nada, ese señor acudió a las instancias correspondientes internacionales. Negoció con las autoridades norteamericanas. Pero no se conocen los nombres y ellos aseguran que hay actuales... Pero esos son nombres que el único que lo puede revelar es Gutiérrez. O sea, cualquier sector que pueda, en el marco de lo que pudo haber revelado Gutiérrez, cualquier sector, reitero, que pudiera estar interesado de qué fue lo que Gutiérrez reveló, habría que esperar que las autoridades norteamericanas se las revelen a las dominicanas. Por eso es así. El único que puede revelar esa información es Gutiérrez. ¿Cómo puede marcar la política el dinero del narcotráfico, Sergio Tullo? Mal. La gente quiere oír... No puede negar que es un sinvergüenza. Vamos a hablar claro. La gente lo que quiere oír es los nombres de a quién Miguel Gutiérrez le dio los cuartos. A mí no me importa lo que Miguel Gutiérrez ha hecho con sus partitos cuartos para allá. Ahora bien, yo lo que quiero saber es cuánto fue que le dio al equipo que estaba atrás. ¿Y a cuáles del PRM fue que le entregó la funda? ¿A quiénes él sustentó para que sea...? Aparte de la campaña de Luis Sabinader, porque él lo dice en un video. ¿Que le dio cuánto a Luis? No, no, no. Él dice en un video. Presidente, déjeme eso a mí. La circuncrición número uno en Santiago es mía. No invierte un peso ahí. Y lo del senador aquí en Santiago, eso es mío también. Suelte eso. Ahora yo te voy a decir una cosa. Suelte esa vaina que yo meto la mano. Los partidos políticos deben saber a quiénes llevan. Claro. Pero aparte de eso, la Junta Central Electoral tiene que saber también a quién llevan. Ay, no, a la Junta no. Ah, también eso corrupto. Ay, no. La Junta es corrupta. Ay, no. No le quite la responsabilidad porque es que ellos son representantes de esos partidos. Yo sé que sí. No me hable de Junta. Pero yo te voy a decir, ¿cómo que no? Y esos partidos consiguen. Pero la Junta y los partidos son los dos responsables de saber quién puede ser candidato en este país o no. Es verdad. Porque si yo te voy a decir, si yo voy a decir, espérate, espérate. Y en Santiago no sabían lo que estaba haciendo Miguel Gutiérrez. Todo el mundo lo sabía. Hasta Hipólito que se reunía con él a beber café a jugar dominó. ¿Cuántos años tiene Eduardo Estrella siendo político en Santiago? No, adiós. Más de 30. Y viviendo en Santiago. Más de 30. Y entonces no iba a saber quién es Miguel Gutiérrez. ¿Y Luis? No, Luis yo no le he hecho la culpa de él. Y Hipólito. A ese sí. Y Hipólito estaba ahí. ¿Y Hipólito de ahí, de Gurabo? Y sabe. Y sabe quién era la familia Gutiérrez y quién era Miguel Gutiérrez. Y sabe qué era, tú sabes qué era lo que se comía ahí. ¿Qué era lo que se comía? Rulo con aceite. ¿A dónde? Ay, ven acá. ¿La familia Gutiérrez? Gente pobre. No eran ricos. Coño. Y qué rico de cuna. Vamos a la pausa. Más brevedad. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Servio Tulio Castaño! ¡Si te falta valor! ¡Coge para acá! Estamos así, ve, Servio, ve. Timbí. Rebozado, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si tú quieres tu chinga, tu filita, que te están esperando en automallella. A ver si es verdad que tú eres un duro. Eso no sirve, pana. Eso nunca, Servio, pana. Siempre ha estado pegado en la teta así. Lo declararon, tú sabes a dónde, en el presupuesto nacional. El diablo. Maldito. Vamos a la pausa. Maldito. 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 Maldito.